Hola a todos, este vídeo es un vídeo que os prometí ya en vídeos anteriores y era la modificación del cable de test para diodos LED para comprobar los diodos, para ver si los mismos se encienden, también nos vale para los diodos de infrarrojos y lo dicho, era prometido del vídeo anterior que modificaríamos el cable de test sencillo que solamente lleva una resistencia aquí abajo os pongo el link donde lo podéis ver como se hizo y sacaríamos una modificación intermedia con otro montaje que ya realicé, que era un comprobador de continuidad mucho más aparatoso, más grande, lleva un diodo de protección interna que realmente lo vamos a eliminar y lo dicho, entre el sumamente sencillo y el medianamente, no es complicado, pero bueno, que ya lleva más componentes vamos a hacer una cosa intermedia, la cosa intermedia es que el cable va a poder ser comprobador de continuidad tal como es este y al mismo tiempo podemos comprobar diodos LED, cosa que este también lo hace pero ya digo, es más aparatoso vamos a modificar este y veremos como con muy poco tiempo y solamente un par de cambios podemos hacer el comprobador sencillo el comprobador no es nada más que la toma USB el cable reciclado USB que ya os mostraba en un vídeo anterior el mismo se alimenta de 5,1 voltios, tanto sea de una toma de PC como de un alimentador, por ejemplo, de teléfono móvil de ese cable tenemos 4 cables de salida, aquí no los había marcado inicialmente el blanco y el verde los eliminaremos son dos cables que no utilizaremos, los cortaremos y enfundaremos la punta de los mismos para que no haya ningún tipo de cortocircuito y solamente vamos a utilizar el cable rojo y el negro que son los mismos que estábamos utilizando en el cable que ya tenemos realizado le vamos a colocar al cable rojo una resistencia entre 150 ohmios y 380 ohmios ahora tiene 380 por cálculos en su caso vamos a poner una intermedia de 330 un diodo LED rojo en serie con la resistencia como siempre se ha colocado, con el positivo y cierra el circuito las dos pinzas de cocodrino por lo tanto podemos comprobar continuidad de fusible, de alguna pequeña bombilla de algún cable, pequeñas resistencias hasta unos 2000 ohmios, se pueden medir más o menos y podemos comprobar diodos LED que es el cometido realmente del vídeo pues nada, vamos a ver como lo modificaríamos que veréis que es sumamente sencillo primeramente cortaremos la envolvente que le coloque al cable anterior poco a poco la iremos quitando, voy a ir quitándola y continuaremos con el vídeo ya tengo recortada la funda plástica, eliminamos la misma soltaremos la pinza negra que soltamos en el caso anterior porque si no soltamos la misma no podemos colocar el nuevo macarrón termo-retractil pues soltamos la pinza negra para que nos permita trabajar con comodidad ya que las resistencias he comentado que las vamos a cambiar en el caso anterior puse dos resistencias en serie que era lo único que tenía a mano en este caso pues en lugar de dos en serie vamos a dejar solamente una de 330 eliminaremos estas dos aquí las tenemos podemos soldar la nueva resistencia dejaremos sus terminales a la medida aproximadamente que nos vaya bien en este caso lo vamos a hacer a esta medida nos ayudaremos del soporte para soldadura de componentes y realizaremos una soldadura en la resistencia con el cable positivo unimos los mismos recortaremos el sobrante ya que no lo necesitamos ya tenemos la resistencia adaptada de 330 ohmios pasaremos ahora la funda termo-retractil más o menos de la medida que consideremos que pueda ser adecuada aproximadamente por ahí recortamos y pasamos la funda aquí nos ha quedado un pequeño canto que luego cuando calentemos la funda aparecerá por lo tanto debemos eliminar el mismo antes de que luego tengamos el problema ya tenemos ahí nuestra funda colocada vamos a soldar el terminal negro que ya teníamos y lo enfundaremos ahí ya tenemos estañado el cable colocamos nuestro terminal soldado al cable negro ya lo tenemos a punto un trocito de cinta aislante para aislar el mismo y que no tengamos problemas con el positivo que vamos a tener al lado podríamos utilizar también funda termo-retractil pero bueno por no alargar excesivamente el vídeo pues no lo voy a realizar de esa manera lo realizaremos de esta y ahora medimos en qué punto tendríamos que colocar el diodo aproximadamente que sería por aquí cortamos el terminal de la resistencia bajamos para trabajar un poco más cómodamente para que quede la resistencia sujeta comprobamos cuál es el positivo y el negativo del diodo en este caso el negativo ya lo tengo marcado para no tener que andar investigando cuál es el uno y cuál es el otro no perder tiempo con el vídeo un punto de soldadura un punto de soldadura a la resistencia un punto de soldadura al diodo y unimos los mismos ahí ya lo tenemos y ahora el cable que teníamos unido al otro conector al otro comprobador lo rescataremos le soltamos las resistencias y lo uniremos con la patilla del diodo estando ya finalizado todo el montaje realmente esta sería la patilla negativa pero vemos que tiene un cable positivo pero como realmente estos terminales son puenteables realmente lo que tendremos ahí será tensión positiva por lo tanto no hay problema de conectar el cable rojo aplicamos un poco de estaño que nos permita unir el cable rojo ahí lo tenemos para evitar posibles cortocircuitos aplicaremos un poquito de cinta aislante y ya solamente quedará embutir todo el conjunto pasamos la cinta aislante cubriendo la resistencia que nos aísle una posible conexión de la otra y ya la tendremos normalmente es por aislar en caso de que el conjunto se lleve algún golpe alguna mala forma y pudieran unirse los dos terminales positivo y negativo ya digo de esta manera los tendremos completamente aislados uno del otro y ahora ya solamente decidimos por qué lateral queremos que salga el cable negro nos ha quedado ligeramente más corto pero bueno no hay problema sería cuestión de luego recortar un poco pero por no agregar el vídeo no merece la pena hacerlo tenemos ya los dos cables posicionados posicionamos el termo retráctil que cubrirá todo el conjunto tapará ligeramente el diodo y ahora ya estando todo posicionado calentamos el termo retráctil y ya tendremos listo nuestro cable comprobador casero con test de diodos led también tal como os digo siempre la llama no tiene que tocar el termo retráctil tan solo tiene que acercarse a él aunque parezca en el vídeo que lo está tocando no es así la llama está separada vamos calentando por los laterales hasta conseguir que la funda termo retráctil vaya encogiéndose y adaptándose a los cables que tiene en su interior vaya abrazándolos esto realmente es una función que se tiene que realizar con aire caliente realizarlo con mechero pues tenemos el peligro de que la llama pueda tocar el termo retráctil y el mismo quede marcado lo dicho lo suyo es realizarlo con mechero con soplador de aire caliente pero si no tenemos ninguna mano pues el mechero puede sacarnos del problema solamente que la llama no toque bueno no vamos a calentar más ya lo tendríamos listo y ya solamente queda comprobar todo el conjunto y ver que realmente está funcionando tenemos aquí conectado el alimentador comprobamos y puenteando las puntas el led tiene que encenderse cosa que está haciendo tal como podéis ver puenteamos sus dos puntas y tenemos un comprobador de continuidad vamos a ver la continuidad de la tijera que es lo que tengo a mano que como es natural la tijera tiene continuidad y la prueba que nos interesaba y era la comprobación de diodos led vamos a comprobar un led de los de 3 milímetros enchufamos y aquí tenemos alimentado el led funcionando tanto uno como el otro led que teníamos aquí nos marcan el funcionamiento del circuito tenemos un circuito cerrado tanto nos vale para comprobar fusibles pequeñas resistencias por ejemplo para comprobar una resistencia de mil ohmios de un K no vamos a saber el valor de la misma exacto pero vamos a poder comprobar que la resistencia no está abierta tal como veis el diodo se enciende por lo tanto la resistencia inicialmente está ok luego ya la comprobaríamos con polímetro pero nada lo dicho un comprobador sencillo fácil de realizar una mezcla del que teníamos anteriormente para comprobar los diodos led solo con una resistencia más sencillo que el que os mostré anteriormente con doble diodo el de funcionamiento y el de comprobación y nada con solamente una resistencia un led un cable viejo que teníamos para tirar y dos pinzas de cocodrilo podemos tener un comprobador sencillo ya que hoy en día por ejemplo los alimentadores de teléfonos móviles están muy extendidos y tener un cable a mano pues nos puede ser de bastante utilidad pues nada espero que el vídeo nos haya alargado mucho que os haya gustado un saludo que os sirva de utilidad y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo y que lo que os hagan o no y que os hagan y que os hagan